El 26 de junio recordamos el nacimiento de Juana Manso. Y seguramente te preguntarás, ¿quién fue esta señora? Juana Paula Manso nació en Buenos Aires un 26 de junio de 1819. Desde muy chiquita, Juana se destacó por su inteligencia y por su curiosidad. Aprendí a leer por mí misma, preguntando una letra y otra, combinando los sonidos, y empecé a leer a los 6 años de edad. Su papá era ingeniero y fue un gran estímulo para la curiosidad y la educación de Juana. Cuando era alumna, en la primera escuela normal, se aburría un poco con los métodos de enseñanza. En la escuela, donde me sujetan al aprendizaje sistematizado del alfabeto, no pasaba del Cristo, porque no podía comprender su valor alfabético y como empacaba allí, no iba adelante. Juana se interesó después por el estudio de idiomas, música y canto. A los 13 años, ya podía traducir y escribir sus propios textos sobre el egoísmo y la amistad o sobre los defectos del orgullo. Se hacía conocer como una joven argentina. Para esa época, Juana ya escribía poemas y también se definía como anti-esclavista y negrófila. Entre todas las cosas que hizo, esta intelectual también fundó su propio periódico, creó y dirigió escuelas, innovó con políticas educativas, peleó por los derechos de las mujeres, convirtiéndose en una precursora del feminismo en la Argentina, en Uruguay y en Brasil. Y también sufrió el exilio, la pobreza y las dificultades de mantener sola a sus dos hijas. Todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas y tenderán a un único propósito, emanciparlas de las preocupaciones torpes y añejas que les prohibían hasta hoy hacer uso de su inteligencia, enajenando su libertad y hasta su conciencia. Las educadoras no somos utopistas. Sabemos que el nivelamiento social es imposible, ya que el dinero siempre dividirá a los hombres en clases. Juana murió a los 55 años en 1875. La poeta Juana Manuela Gorriti la despidió en su funeral con las siguientes palabras. Juana Manso, gloria de la educación. Sin ella, nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin dudas, la mujer. Este contenido fue producido por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!